Las mezquitas comenzaron a abrir sus puertas a los fieles en Malasia este viernes después de casi dos meses cerradas por la COVID-19. Los lugares de culto se vieron obligados a cerrar debido a que uno de los mayores focos de coronavirus se originó en una mezquita de Kuala Lumpur. Ahora la capital y algunos estados como Selangor, Perak y Johor permiten el rezo en las mezquitas y otros centros religiosos con un aforo máximo de 30 personas y con medidas de distanciamiento físico para evitar el contagio. La apertura paulatina de las mezquitas permitirá a los musulmanes prepararse para el fin del Ramadán, que tiene lugar el próximo 24 de mayo. Con más de 6.800 casos detectados y 112 muertos por la COVID-19, Malasia comenzó el pasado 4 de mayo el levantamiento escalonado de las restricciones a las actividades y el movimiento en vigor desde el 18 de marzo. Uno de los mayores focos de infección en el país se produjo en un evento religioso al que asistieron unas 16.000 personas de diversos países, celebrado entre el 27 de febrero y el 1 de marzo en la mezquita Esripetalín, en Kuala Lumpur. Al menos 600 asistentes a este evento dieron positivo de la COVID-19, incluidos 200 malasios, así como filipinos, indonesios o tailandeses que llevaron el coronavirus a sus países.